Cuando un cuerpo está sobre una superficie apoyada, le afectan dos fuerzas. Por un lado el peso, pero si le afectara el peso nada más se caería. Tiene que haber otra fuerza que lo puse por el otro lado, sino que el cuerpo se caería. Esa fuerza se le da más normal. Y en principio, por ahora, la normal es igual que el peso, ¿vale? ¿Qué? La normal, esta fuerza, tiene que ser igual que el. Porque si no, si la normal es más grande que el peso, se va a ir volando y eso no pasa. Y si el peso es más que la normal, ¿qué te pasa? El genio. Te hundiría. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Entre qué y qué? ¿Por qué la fechita de la genio y la cabalina y la...? Porque la normal es la fuerza porque el suelo te empuja para arriba. El suelo te está empujando. Tú empujas al suelo y el suelo te empujas a ti. Así es, reacción. Pero sobre ti actúa el peso con el otro de la tierra y la fuerza de un suelo te empuja que es la N. Y las dos en principio tienen que ser igual. Por ahora. ¿Vale? Si yo tiro de esto con una fuerza F, en principio tiro y se mueve, ¿no? A no ser que haya rojamiento. Y casi siempre el rojamiento. No sé qué es ahí el... Esto realmente es una cosa así. Tú tienes la caja que estás moviendo y el suelo. ¿Vale? ¿Y qué va a poner? No. No. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? Gracias. 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 Si por buen suelo sabes que tú tengas que la vasatita, ¿vale? Pero aunque estuviera limpio, seguiría rozando. Que estuviera perfectamente limpio. El suelo ruboso y la caja o la pilla o lo que sea que esté en el suelo ruboso. Entonces, eso induce una fuerza rozamiento, ¿vale? Sobre los héroes. Porque tienes que ir empujando, tienes que ir empezando a rozar. ¿Y qué pone? ¿Y qué? Esferrao. Entonces. Claro, yo te he dado a ti una fórmula nada más. ¿No te engañas a mi parte? Te engañas. Esa no es la fórmula. La fórmula es esta. ¿Vale? Esa es la fórmula. ¿Qué significa? Sumatoria. 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 ¿Es la primera vez que la veo? No, ya, pero ¿por qué es sumatoria? Eso quiere decir que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la suma de las fuerzas que actúan. Y aquí no actúa una nada más. Y aquí no actúa una nada más. En esta actúa cuatro. ¿Vale? N y P todavía no te lo voy a enseñar lo que pasa con ella. Pero te he dicho ya que te tienes que creer que N es igual que P. Porque si no se caería o se haría volando. ¿Vale? Pero aquí sí hay dos fuerzas. Aquí la fuerza menos la fuerza de losamiento, la suma de todas las fuerzas que actúan, es igual a la masa por la aceleración. Yo considero que para la derecha es positivo, la izquierda es negativa, la fuerza de losamiento. Vamos a la izquierda, negativa. ¿Vale? Entonces, si no hubiera rozamiento, la aceleración sería mayor. Porque la fuerza total sería mayor. Si no hay rozamiento y yo aplico 100, salen 100 aquí. Pero si hay rozamiento, la fuerza que yo aplico total va a ser mayor. Y la aceleración va a ser menor. Pero también dependería de la masa. Entonces, la suma de la fuerza es la masa por la aceleración. Una cosa. Segunda cosa. La fuerza de rozamiento tiene suyo pulida. ¿Vale? La fuerza de rozamiento depende del mundo. Tiene una cosa que depende de lo rugoso que sea el cuerpo. Y de lo rugoso que sea el hombre. ¿Qué es lo mismo? ¿El qué? Es que ha puesto fuerza de rozamiento y toda la X. El MU por N. La fuerza de rozamiento depende del suelo también. Y N es la fuerza con la que el suelo te empuja. Entonces, la fuerza de rozamiento depende de lo rugoso que sea el suelo y de cuanto te empuja. Pero al fin y al cabo, lo que te empuja al suelo es lo mismo que tu peso, para que tú no te caigas. Entonces, de esta fórmula, pues realmente lo vas a regordar. De aquí, yo puedo decir que como la normal es igual que el peso, la normal es igual que el peso. Y el peso, ¿qué forma de tener? Aquí, la masa por la gravedad. Entonces yo puedo decir que la fuerza de rozamiento es mu, por la masa, por la gravedad. Pero la fuerza de rozamiento depende de lo ruboso que sea el suelo, de tu masa, cuanto más masa tengas tú, más vas a rozar. No es lo mismo arrastrar, darle una pelota que tiene una caja de 200 kilos, para empujarla. Y de la gravedad, no roja lo mismo en la luna que en la tierra, la tierra roja más. La tierra atrae con más fuerza y se atrae con más fuerza y se puede arrastrar ahí. Entonces yo puedo decir, o puedo calcular, ya, en este ejercicio. Y si se aplica una fuerza de 30 N y ahora empezamos con 10. Se aplica una fuerza de 30 N. No, no he ido leyendo, pero yo no sé si... A un cuerpo de 5 kilogramos. Se desplaza por una desplaza. Se calcula que la aceleración cierra el cuerpo si el coeficiente de rozamiento es cero. Entonces yo, teniendo la fórmula, puedo calcular la fuerza de rozamiento. ¿Qué le están pidiendo? La aceleración. Yo puedo calcular la fuerza de rozamiento, que es mu, 0,2. Por M, que es 5, por G, que es 9,8. Y esto da 9,8. ¿Vale? Y puedo calcular la aceleración, porque tengo la fuerza, que es 31. La fuerza de rozamiento, que es 9,8. Se me resta. Y esa es igual a la masa, que es 5,3. Y da 20,2. Y la aceleración, 20,25. A ver... 4,04 metros parcialmente al cuadrado. ¿Vale? Fíjate que si no hubiera fuerza de rozamiento... Pero hay que estar diciendo que el rozamiento es 0,2, ¿no? El coeficiente de rozamiento es 0,2. Y la fuerza de rozamiento es 9,2. Hay que calcularlo. Y luego lo he restado. Fíjate que si no hubiera rozamiento, no tendría que restar aquí. Y la aceleración sería 6. Como hay rozamiento, tengo que restar. Es decir, la fuerza total que ha estado sobre el cuerpo es esta menos este otro. En vez de 30, es 30 menos 9,8, que es 30. Entonces la aceleración me da 4. En el rozamiento la aceleración es 6. Cuanto más rozamiento haya, más lento se va a mover. Con más lento va a salir. Ya, ya, ya. Ya, ya.